Bien, yo en primer lugar quiero dar la bienvenida a la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto, apenas, felicitarlos por una aprobación conjunta en esta Asamblea de una iniciativa en la que lo que se pretende en definitiva, como han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es a que ese registro se complete y se mejore con los datos que hay de trabajadores expuestos y posexpuestos al amianto y al mismo tiempo adoptar medidas en definitiva que vayan en la idea de atender a un colectivo que ha sido durante demasiado tiempo desatendido. Por tanto, es absolutamente indispensable que el Gobierno de la Región de Murcia tome cartas en el asunto. Ya en el año 2009, el 16 de febrero, concretamente, Izquierda Unida Verde presentó una moción en esta Asamblea, en la pasada legislatura, que desgraciadamente no se debatió y decayó al acabar la legislatura, en la que proponíamos la creación de un registro de afectados en la región de Murcia por la manipulación del Parlamento. En aquella ocasión no tuvo fortuna el debate de esta iniciativa. En esta ocasión, pues finalmente, la iniciativa inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista, pues se ha llegado a un acuerdo con la propuesta de enmienda transaccional que ha realizado el Grupo Parlamentario Popular a raíz de su enmienda a la totalidad. Creo que es absolutamente indispensable tomar cartas en el asunto, empezar a dar solución a un problema que todavía sigue en cierto modo vigente, toda vez que existen formas de sortear la legalidad en la producción de amianto y todavía se sigue utilizando en los procesos industriales el amianto y eso pues resulta, sin duda alguna, perjudicial para la salud. Hay normativas en otros países muchísimo más restrictivas en cuanto a la utilización del amianto, pero en otros países todavía se sigue empleando desgraciadamente en determinados productos, algunos de ellos de importación, se sigue utilizando el amianto como en los famosos aparatos estos de conservación en caliente de determinados alimentos, donde se sigue utilizando el amianto. Y todavía en la región de Murcia, y a este propósito quiero recordar una iniciativa que Izquierda Unida Verde, si en su momento también realizó, todavía en la región de Murcia hay muchas techumbres de uralita en las que se emplea el amianto y que son, sin duda alguna, potencialmente perjudiciales en el caso de que se produzca alguna rotura, algún desperfecto y habría que potenciar una intervención por parte también de las Administraciones públicas con el fin de garantizar su inmediata sustitución. Bueno, especialmente, quiero recordar la iniciativa de Izquierda Unida Verde, en la que hacemos referencia a que colegios, centros públicos de enseñanza todavía cuentan con techumbres de uralita. Por tanto, creo que sería también necesario el tomar cartas en este asunto y que se procediese a su sustitución por personal especializado para evitar las consecuencias que el mismo pueda tener. En cualquier caso, yo creo que es un momento positivo y a quien primero, naturalmente, hay que felicitar por encima de cualquier cosa, pues es a los afectados y, por tanto, les doy la enhorabuena porque yo creo que se ha dado un paso positivo, pero todavía queda mucho por andar y estaremos atentos para que se vaya más allá. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.